Pocas veces una persona es reconocida por el trabajo que realiza y para un policía es menor la probabilidad de recibir algún elogio. Es por ese motivo que un grupo de empresarios tijuanenses se unieron. Hoy, que es el Día Internacional del Policía, se entrevistó a los responsables del Patronato Tijuana Agradecida, quienes desde hace tres años vienen reconociendo a los policías municipales que han sobresalido en su labor. Hace tres años la policía municipal sufrió muchas bajas por el trabajo que venían realizando, así que se decidió formar el patronato para que fueran reconocidos y con eso los oficiales se han sentido más comprometidos con la sociedad. ...de tijuanenses, de diferentes sectores, empresarios, gente de los medios, y con la preocupación de que los policías necesitaban también sentirse que tenían, contaban con la sociedad civil que los apoyaba. En esos tiempos la policía sufrió muchas bajas, estaban enfrentando, así que ustedes recuerdan, ¿no?, esos tiempos que pasó aquí en Tijuana. Y bueno, de alguna manera, reconocerles, organizarlos nosotros como patronato. Son muchos los casos heroicos que realizan agentes durante el año, aseguró Peniche Bustamante. Así que es la misma Secretaría de Seguridad Pública Municipal quien envía la terna de los policías que podrían ser premiados. El primero que otorgamos es al valor heroico, que es un policía que dentro de su trabajo puso en riesgo su vida. En el caso anterior, un oficial acababa de terminar su jornada de trabajo, llegó de su casa, fue por su hijo, hacía falta algo en su casa para ver comida, y fue al mandado, y cuando llegó estaban asaltando el lugar y lleva con su hijo. Entonces él logró frustrar el asalto, pero en este caso puso en riesgo su vida y la de su hijo. Aseguró que la meta del patronato es crecer para servir de un mejor apoyo para los policías municipales que se han comprometido con esta ciudad para actuar de manera honorable. Pero sí, la meta del patronato es crecer, fortalecernos, para poder ser de más apoyo, para ser más incluyente en cuanto a los policías que de alguna manera reconocemos y beneficiamos con algunos de los apoyos que estamos buscando. Fernanda Padilla, la primera presidenta de Tijuana agradecida, pero aún miembro vital del patronato, señaló que el patronato también se creó para rescatar a la ciudad, pues se hizo justo en el tiempo cuando había más violencia. Fue entonces que se comenzó a analizar el actuar de la policía municipal. En ese momento, el patronato se dio cuenta que los agentes vivían en condiciones indignas y además nadie les reconocía su trabajo. Estén asombrados que lo estemos haciendo porque ellos también han vivido una omisión por parte del ciudadano muy fuerte, muy fuerte. Y ver que la ciudadanía esté cambiando, también, ahora ya lo vemos, que la ciudadanía ya los defiende, los huellos en la radio, cuando se abran a policía ya los defienden. Y eso para nosotros, el que la ciudadanía haga la conciencia y haga esa religión, que ya debe de haberla visto siempre, pues policía, comunidad, es la mayor satisfacción. También reconoció a los mismos consejeros, quienes valientemente decidieron salir a hacer el patronato en un tiempo cuando la mayoría de los empresarios tenían miedo de salir en los medios de comunicación por la ola de violencia que existía. Pero nosotros nos reunimos cada mes y en ello somos un grupo nutricido de 20 empresarios y otras empresas a veces participan externamente. Nos reunimos con el fin de ver qué va a ser del año de los reconocimientos, o sea, cuántos van a ser, o sea, ya sabemos que nos tiene que vender la lanterna con tiempo y también hacer una campaña publicitaria. Fernanda Padilla mencionó que en la policía municipal ha habido malos agentes y habrá otros, como en cualquier policía del mundo, pero está convencida que son más los buenos y a ellos hay que agradecerles su esfuerzo. La mayor satisfacción que ha tenido del patronato es este... no solo ver el cambio de los policías, porque muchos no cambiaron, ya eran buenos policías, eran hombres íntegros, hombres de ética. Señaló que el fin primordial de Tijuana agradecida es, a largo plazo, la dignificación de la policía municipal, porque con eso se tiene a agentes más comprometidos con la ciudad, lo que forma un eslabón importante para la paz. Un mensaje por los policías, que sigan, a pesar de los retos, que sigan esforzándose con esa valentía, con ese amor, con esa entrega, con ese compromiso, que sabemos que no nos van a defraudar y que si alguno de sus compañeros esté en el camino, como pasa en todas las ciudades, hasta en Estados Unidos, que no se desanimen, que definitivamente los ciudadanos estamos para apoyarlos y eternamente agradecidos que podamos vivir con esa libertad en esta bella ciudad de Tijuana. Gracias a ellos habitamos, que no se nos olvide cómo estamos en todo el país. Gracias a ellos compramos, vendemos, vamos a la iglesia, salimos a fiestas. Gracias a ellos se respira esa tranquilidad que en otras ciudades no se está respirando. Entonces, sí, muchas gracias a ellos por esa libertad que nos permite tener al ciudadano.